buenas y bienvenidos a las guías de logros de las mazmorras de dragonflight en este vídeo repasaremos los tres logros correspondientes a la mazmorra de academia algezar necesario para el metalogro de la gloria del euro de esta expansión y cómo hacerlos sin muchos problemas comenzamos con el primero de ellos llamado ven a verme después de clase logro que nos pedirá acabar con vexamos sin que los jugadores absorban ningún orbe arcano en dificultad mítica es un logro muy sencillo ya que lo único que tenemos que hacer es que cuando realice la habilidad orbes arcanos que sabemos que se dirigirán a vexamos y deberemos interceptarlos en un combate normal en este caso no lo haremos todos deberán absorber los vexamos aumentando su daño y ganando energía si nadie coge ningún orbe los esquiva y llegan a mexamos logro conseguido así de fácil no tiene más misterio además si sacamos el seguimiento del logro se mantendrá incompletado mientras nadie toque ningún orbe y se pondrá rojo cuando alguien roce alguno y fallará el segundo de la mazmorra será el logro llamado objetivos de escuadrón donde nos pedirá derrotar a kraut tras activar simultáneamente ambas metas en dificultad mítica otro logro muy sencillo que no tiene ninguna dificultad haremos el combate de forma normal hasta que invoque los cuatro primeros orbes en este caso llevaremos dos orbes a la meta de la llamarada abrasadora y otros dos orbes a la meta de los vientos impetuosos dejando los marcadores en 2 de 3 en ambos casos continuaremos al combate y cuando salga la siguiente oleada de orbes llevaremos uno a cada lado haremos una cuenta atrás y entregaremos ambos orbes a la vez uno en cada lado anotándose las dos metas de forma simultánea al hacerlo veremos que el seguimiento pasa a completado y podremos acabar ya con kraut para finalizar este sencillo logro y por último tenemos el logro llamado de tal pato tal astilla que nos pedirá derrotar al anciano desmesurado mientras todos los miembros del grupo tienen un patito bien alimentado en la cabeza en dificultad mítica bien una vez limpiemos toda la zona del encuentro iremos como vemos al estanque lateral donde tenemos a cinco patitos nadando dentro de él deberemos coger cada uno uno y rápidamente veremos que su problema es que nos ralentizará un 65% de nuestra velocidad de movimiento una vez situados delante del anciano desmesurado sólo deberemos acabar con él con esta ralentización sin que nadie muera es algo ajustado pero da tiempo de sobra para apartarse de la habilidad germinar por lo que una vez esquivado nos centraremos en que muera cuanto antes si sale el arbolito que cura con controlarlo no debería durar mucho más y conseguiríamos este logro sin más complicación y mamorra completada ya que el último encuentro de la mamorra no tiene ningún logro asociado con esto tendríamos los correspondientes a academia algezar para el metalogro de la gloria del héroe de dragonflight espero que os haya ayudado este vídeo y cualquier duda ponerlo en los comentarios como siempre si queréis estar pendientes de más vídeos de este tipo de guías y logros no olvidéis suscribiros al canal un saludo y nos vemos en el próximo vídeo